Las manifestaciones sociales en Oaxaca han tomado un tinte violento, no solo contra trabajadores de medios de comunicación, también contra ciudadanos. Este video lo grabó un motociclista la noche del 12 de febrero. Militantes del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, la mayoría jóvenes, no solo bloquearon Ciudad Administrativa, también tomaron las sedes de Sede Sol y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El cierre de vialidades fue otra de las acciones de los militantes del FIOP. El motociclista intenta pasar por uno de los puntos donde se instalaron los bloqueos. Esto es lo que vivió. No estamos ocupados, ¿eh? ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, Mau! El ciudadano agredido, lo mismo que al menos otros tres motociclistas, pidieron apoyo de la policía pero no fueron respaldados. Los ciudadanos tuvieron que buscar otra realidad para llegar a su destino. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.